Subtitulado por Jnkoil 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 Pero me lo cambian por maco Mami, a mi no me de tu maco Que a mi no me gusta ese maco Oye, y yo tenia un sapito Pero me lo cambian por maco Mami, a mi no me de tu maco Que a mi no me gusta ese maco Pa' que te cures, cabrón Ok, yo quiero saber dónde pa' que la putina cae Y yo quiero saber dónde pa' que la putina cae Y yo quiero saber dónde pa' que la putina cae